Hola, en este video les voy a enseñar cómo practicar las habilidades fundamentales de Kinder, incluyendo identificación de letras, palabras de alta frecuencia, conciencia fonémica y formación de letras. Vamos a empezar con esta tabla del abecedario. Usando esta tabla, van a identificar las letras y su sonido. Por ejemplo, vamos a repasar cada letra. Van a decir el nombre de la letra, la imagen y el sonido. Vamos a empezar. A, A, abeja. A, B, B, bate. B. C, C, camello. C, y les pueden acordar que la C tiene dos sonidos. La C fuerte, C, y la C suave, como cepillo. C, C, cepillo. S. D, D, delfín. D. E, E, elefante. E. F, F, fuego. F, 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 G, G, guitarra, G. Y también les pueden acordar que la G tiene dos sonidos. G fuerte, G, y G suave. H, como girasol. G, G, girasol. La H, 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 hipopótamo. Y, la H es una letra muda, no tiene sonido. I, I, iguana. I. J, J, jirafa. H, K, K, koala. K. L, L, limón. L. M, M, mapa. M. N, N, ñandú. Oh, disculpa. Nido. N. Este es ñandú. E, ñ, ñ, ñandú. Ñ. O, O, oso. O, P, P, piano. P, Q, Q, queso. K. R, R, rosa. R. S, S, sol. S. T, T, tortuga. T. U, U, uvas. U. V, V, volcán. V. W, W, Washington. W. X, X, xilófono. S. Y, 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 yo, yo, yo. Z, Z, zapato. S. Después de practicar, identificar la letra y su sonido, después pueden hacer varias actividades. Una actividad que pueden hacer usando frijoles, aquí tengo algunos, puede decir una letra y su estudiante puede usar los frijoles para marcar esa letra. Si usted dice, marca la letra J, su estudiante va a buscar cuál es J y marcarla con un frijol, como si están jugando lotería. También, si quiere practicar con el sonido, pueden decir, encuentra la letra que hace el sonido O. O, lo marcan, encuentra la letra que hace el sonido L, y así pueden continuar jugando. Ahora, vamos a ver qué más. Ahora, siguiendo aquí con esta hoja, aquí pueden practicar formación de letras usando un marcador amarillo, o también pueden practicar usando su dedo. Uno, dos, tres. O si prefieren, con un marcador amarillo. Uno, dos, tres. Así practican cada letra. Ahora, empezando donde está el puntito, y sigan las flechas en la dirección que van las flechas. Empiezan donde está el uno, así sigan. Siempre acuérdenles que empiecen en el punto, y empezamos siempre, escribimos de arriba, abajo. De arriba, abajo. Siempre empezando aquí, de arriba, abajo. ¡Au!